¡Ey, niño bolilla! ¡Espera, espera! ¡No salgas Tafani! ¡Espera! ¡Hola! ¡Ven! ¡Ven, papi! ¡Ven! ¡Te tengo una sorpresita! ¡Ven, niña! ¿Te acuerdas que te di coca? ¡Ven! ¡Bien! ¡Te tengo una sorpresita! ¡Ven! ¡Bien! ¡Ven! ¡Qué es eso! ¡Ey! ¿Y en la bañera? Bueno, supongamos que hay una bañera aquí. ¡Vamos, tía! ¿Dónde están las subastas? ¡Ahí! ¡Hola! ¡Mira, el niño bolilla está aquí! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Presidente! ¡Vi tu candidatura! ¡Ah! ¡Me estás mal, niño! ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado, Ale? ¡Pasen y tomen asiento! ¡Hola! ¿Qué tal, niño? ¡Vieron aquí a gastarme los dineros! Aquí hemos venido solamente para encender la luz y calentar la silla. Hoy vamos a subastar algo muy, muy, muy chulo. Hemos hecho unos trasteros muy chulos. La señora Stafani va a grabar un programa de televisión, así que le pido, básicamente, educación. ¡Venga, niños! ¡Vamos por aquí! ¡Vámonos! Lo primero que vamos a hacer es una ronda de reconocimiento. Por favor, todo detrás de las columnas. Pueden pasar a observar este trastero. ¡Venga, va! La pared arriba. Hay algo al fondo, ¿eh? Hay algo al fondo. Y que se meta adentro se lleva el escopetazo, ¿eh? Acá se ve que hay mucho arbusto, ¿eh? ¡Este me gusta porque tiene marihuana! Este te va a gustar, ¿eh? Para que... Vean bien los trasteros. Mucha caca, ¿eh? ¡Este es el mejor! Apartar, este es el mío. Para apartar que este es el mío. ¡Fueel... ¡Fueel... ...caca... ...to... ...de Rambat! Bienvenidos a la primer subasta de trasteros que se celebra en esta edición de Arcadia. ¿Este es el que le gustaba a alguien, no? ¿Que me dijo de las plantitas o qué? A mí me gusta, me gusta mucho. Ahí está, niño. ¡Cuatrocientos! ¡Vale! ¡Cuatrocientos para el señor Fluctu! ¡Seiscientos para el señor Fluctu! ¡Seiscientos para el señor Fluctu! 王国 y me hicieron la una 1. Me hicieron azi Salacone. ¡ whenever! Sien a las 3. Memoriaeta. ¡Toma! Me... Trescientos cinco para el señor H stages, pero quién me da más. Seiscientosyn. ¿Commo? Juventud... Teremos un perfecto. Un hermoso ejemplar con varios cajones de compostaje, y cinco cajones. ¡Se ve! Muy bien. Se va a ir a clase los niños, vamos. Con lo mal. ¡Ocho! ¡Ocho, ochenta dosczasos! ¡Novecientos gloriosos! ¡Novecientos para el Niopolilla! ¡Novecientos, novecientos! ¡Novecientos a la una para el Niopolilla! ¡Novecientos a la dos para el Niopolilla! ¡Novecientos a la tres! ¡Bien! ¡Caca! ¡Ahora, Niopolilla! ¡Ahora, Niopolilla! La verdad es que es caca, ¿sabes? Sí, lo más seguro es que sea pura caca, pero al final de cuentas, lo que importa es el valor emocional y no el dinero, ¿te das cuenta de eso? La coca me ha traído muchas alegrías, muchas aventuras. ¿Quién es? No, la caca, la caca. Te iba a dar un poco, pero pues... Mi padre no me deja, así que si me la das, que no se entere. ¿Te parece si te tratas de conseguir un poco y te debo un día de descontrol con coca? Así que tu padre se entere. ¿Pero me va a hacer daño? No, no puede hacerte daño. ¡Vale, entonces sí, super divertido! ¿Traste el ocho? ¡Mi hijo! ¡Yadwi! ¡Yadwi! Este sí que me hace ilusión. ¡Yadwi! ¡En ganado! ¡A ver! ¿Trastero 9? ¡A ver! ¡Ostia, tú, un triplo de ojos! ¿Qué coño es un luminoso, tío? Es un piso de hombro que ilumina. ¡Ah, mira, mira, aquí hay un lobo gigante! ¡Oh, un lobo R! ¡Gracias! ¡Dame agua, Maxo! ¡Dame agua, dami agua, dami agua! ¡Voy! ¡Cállate tú el lobo, tío! ¡Claro! Hay una nota. Hay algo de Gabriel. ¡Hostia, qué dices! Si encuentra esta nota... Espera, 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 espera. Si encuentra esta nota, dígale a mi hijo Gabriel que lo amo y que lo estoy buscando. Lo estáis demasiado. Adentamente la madre. ¿Cómo sabían que yo me iba a llevar este? Sí, sí, sí. A ver, había un lobo gigante R. ¿Ves? Mira eso. ¿Ves? Y lo que llevo en el hombro, los pantalones estos, como unos 300 glories. Y una cosa súper importante que lo voy a guardar en mi corazón. Me han traído una carta de mi pomo. Había una carta de mi mamá biológica. Creo que el negocio de la repartida no es el tuyo, niño, ¿no? Estaba hecho para él. Escúchame, había una carta de mi madre. Tú sabes el tiempo que llevo buscando a mi madre. Tú lo sabes, Cusito. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Había una carta de ella. Eso significa que está viva. Y algún día la voy a encontrar y la voy a conocer. Por eso habría que empezar a abrir una investigación, ¿eh? Sí, sí. Hay que investigar, hay que investigar. Claro. Mira mi casa como mola ahora. A ver. Te tienes que llevar los lobitos. Me iba a llevar solo uno porque como yo en realidad lo que quiero hacer es un museo, te dejo a ti el resto. Pues mira. ¿Quieres probar? Mira, este dinosaurio. ¡Qué guapo! Si le das a la C, se pone en modo disparo. ¿Qué dices? ¿Quieres probarlo? Mira, te lo dejo. A ver. Dispara. ¡Pero es este! ¡Es increíble! ¿Pero qué clase de dinosaurio es este? ¡En el colegio no me lo han explicado! Me tienes que hacer uno. Yo te doy uno. Para mi colección. Y cobramos entradas. Eso. ¡Mira, Levi! ¿A dónde vas? ¡Padre! A por maderita, hijo. ¿Cómo te ha ido? ¿Te ha ido bien? ¡Ha ido bien! Niño Polilla, en un rato nos vemos en el mercado. Vale. Pues si quieres ahora. Es que ha de estar tu papá delante. Ah, vale, vale, vale. ¡Hola! Ahora nos vemos, Niño Polilla. ¡Hasta luego! El otro día me encontré un hermano tuyo. Laxus tiene otro hijo. Lo sabes, ¿no? ¡Sí! ¿Sí? Sí, sí. Muy chiquitito. Se parece un montón a él. Muchísimo. Es diminuto. Así, así de pequeño. ¡Quiero conocerle! ¿Cómo se llama? Ay, no lo sé. Porque empezó a decir que yo y Laxus hacíamos cosas y le dice que no y me fui. Ah, claro. Le dice que Laxus es un... Es un... ¿Cómo se dice? Mujeriego. ¿Mujeriego qué significa? Que tiene muchas mujeres. ¡Guau! ¿Puedo yo también ser mujeriego? Muchas mamás. ¡Qué guay! Y también he visto a Vegetta llamándole papá a Rusito. ¿Es su padre? ¡Madre mía! Al final aquí vamos a ser todos primos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! Me lo voy a fermer un poquito. Mi tía me dio un beso el otro día en la boca. ¿Ojo? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Increíble. Le pagué unos glory coins y me lo dio. Es que ¿sabes lo que pasa? Son mis tías pero por parte de mi tío Tanizen. ¿Entiendes? Tanizen tiene... ¿Cómo es tu tío Tanizen? Tanizen es mi hijo. Eres su tía abuela. ¡Madre mía! ¡Cuántos planetas se chocan cada segundo! ¡El universo es infinito! No, unos planetas no. Unas nal... No. ¿Unas nal? ¿Cómo? Las nalgas de la chica se chocan con el torso del chico. ¿Qué miedo? ¿Y si se tira un pedo? Pues eso que se llevan, ¿no? Tiene que aprender que las mujeres nos quedamos embarazadas haciendo X cosas. Primero hay que viajar al espacio. Chocar planetas. Luego la semilla. Plantar una semilla. Tienes que ir a preguntarle a papá. Yo siempre le voy a papá y le digo, papá me han explicado esto y ya de repente me dice otra cosa y así ya no sé quién creer. ¡Oye, padre adoptivo! ¡Ve en un momento! ¿Qué quieres ahora? Escúchame. Explícame de una vez cómo se planta una semilla en una mujer para tener bebés. Que me están liando. A ver, ya empiezo a ser mayor. Bájate de ahí. No, pero no me pegues. Mira para abajo. ¿Ves que tienes un bulto entre las cosas? No, no. Tienes que darme una herramienta que me dio mi padre. ¿Alguien tiene una lupa? Pero escúchame... Vale, sí, con eso me vale. Mira para abajo. Sí. ¿A ti no te ha pasado que te has rozado así sin querer por cosas del destino y te ha crecido un poco? Pene se llama, pene. ¿Cómo que pene? Pito. ¿Pene qué pasa? Bueno, para veces. Por ejemplo. Que tuve mucho miedo. No, hay que tener miedo. Sí. Parecía que iba a explotar. No me quiero quedar sin pito. Que no, te vas a quedar sin pito. Las chicas en vez de eso tienen un agujero, un pozo. Ajá. Que miedo. Cabe perfectamente en el orificio femenino. ¿Cómo? Es como montar un puzzle, niña Polia, como montar un puzzle. ¿Pero y si me desaparece? Como montar legos, tú encajas las piezas. ¿Podéis mostrarme una posición de ejemplo? Ay, mira, ya empezamos. ¿Le di aro? La que más suele gustar es algo así. Algo así. Encajas pieza. Encajas pieza. Desencajas pieza. Desencajas pieza. Desencajas pieza. Desencajas pieza. Desencaja pieza. Desencaja pieza. Desencaja pieza. No pienso afrontarme nunca. ¿Cómo hago que salga? Pues hace esto dicho. Ya vale, ya vale. Tú tienes que hacer así. Tititolino. Uno, dos y tres. No, 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 no. Que no, que no, que no, que no, que no. ¡Silencio! Que no me puedo concentrar. ¿Ves? Creo que se ha pasado el polio. ¿Dónde te los ha metido? ¡DORMENTO! 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 ¿Serías tan afortunado de encontrar a una chica que le guste tanto la caca como a mí? Si encuentro alguna, te la presento. Vale. Si es verdad que una vez, sentí como escalofríos cuando me besó mi tía Stephanie. Uy. No, tu tía Stephanie no, eso no. Tu tía te cobró por un beso. Era una oferta que hacían en el casino también. ¿Dónde te dio el beso? La boca. Cuando te vas a la interpretación, piensa en una chica que te parezca atractiva. Claro. La caca que a lo mejor te ayuda y empieza a frotarte el caracolillo. En cuanto la vea, me lo froto. Vale, lo intentaré. No, pero no. ¡Eso es un tabú! Porque dicen que todos los niños nos imaginamos las cosas y eso es un tabú. No intentes apresurarte. Vale. Si no te apetece frotarte, pues no te frotes. No te frotes delante de ninguna chica, chico. Te vamos a llamar el niño Voyeur al final. A mí no me gustan los Voyeur. Deja de llamarme. Eres gordofóbico. Bueno, pues un mote más. Me llaman de todo. No me va a importar. Ya lo tengo superado. Tú, cuando veas a una chica que te gusta, le dices, no soy Voyeur. No soy Voyeur. Y voy a empezar así. Lo ves, a lo mejor a ti Amberger, pues te hubiera caído muy bien. ¿Por qué? ¡Porque le gusta la caca! ¿Cómo puedes conseguir hablar con Amberger? ¿Dónde está Amberger? Te ha salido el caracolillo. Sí, se la ha montado un poco. A ver si nos vemos más. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué le ha pasado a mi padre? Tu padre es un ser muy valiente, porque ha dado su vida por otra persona, por Atwood. ¡Ah! La chica que le gusta a mi padre. Sí. Le estaban disparando un indio, flechas, y él se ha puesto en medio para que no la mataran. ¡Papá! ¿Por qué miras el inventario? ¡Ah! 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 ¡Que alguien le haga el boca a boca a mi padre! ¡Hay una persona que puede salvarte! ¡Papá! ¡Papá! ¡Corre! ¡Ven conmigo, acompáñame! ¡Revive a mi padre! ¡Ah! ¡Boca a boca! ¡Que se me mueren! ¡Por favor! ¡Es la única persona! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Uh! Y yo no he sido todo el mundo callao, eh. Dile... D... Dile... Que entre el choque... De sus labios... Y... Y mi... Y mi cara... Este amor... Este amor... No saldrá ileso. ¡Ay, Laxus! ¡Qué bonito, por favor! ¡Así lo haré! ¡Así lo haré! ¡Así lo haré! ¡Dime! Hola, hijo. ¿Recuerdas lo que hablamos en aquella subasta? Hablamos de... Sobre una sustancia... ¡Ah! ¡La coca! ¡Sí! A ver... ¿Qué puedo darte? ¿Qué puedo darte? ¡No, no! ¡Acepta! ¡Acepta mi caca! ¡Gracias, Aldo! ¡De verdad! ¡Te lo agradezco tanto! ¡Este regalo! ¡Wow! Pero lo que pasa es que no me lo puedo poner con mi padre delante. Detrás de la cárcel. Sí, en parte de tu papá. Él estará muy orgulloso, créeme. ¡He hablado bien! ¡Vale! ¡Mira, papá! ¡Lo que me han dado! Pero no lo cojas, que me lo voy a meter ahora. ¿Quién te dio eso? No lo sé, pero mira. ¡Ayer hablé contigo! ¡Ayer hablé contigo! Me frotó, me frotó, me frotó, me frotó. Es que me frotó con la roca... Un cerdito... Un cerdito... ¡Niño polilla, niño polilla! ¡Vamos a hablar! ¿A dónde vamos? Ven, ven ahí. Niño polilla, ¿cómo estás? Con un poco de resaca. Para cuidar la resaca, tengo esto para ti. Y mira qué regalito tengo para ti, niño polilla. Para que hagas mucha más caca. Mira la comida que tiene. Te he feliz. Es que estoy con la resaca. Estoy con el bajón de la coca. ¡Papapul! Y vamos a hacer ganar. No, 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 no. Gracias por las ganas también. Gracias por las ganas también. Gracias por eso, le vao. Te de contar una historia. ¿Tú sabes exactamente cuál es la situación de los indios y los vaqueros? No. Te la voy a contar. Mira. Todo empezó cuando al indio Willyrex unos vaqueros le cortaron la lengua. Por eso, el indio Willyrex no puede hablar, ¿vale? Después de esa gran ofensa, han venido más ofensas. ¿A Willyrex le han cortado la lengua? Si tú te lo encuentras aquí, nunca te va a contestar. ¿Qué más ha pasado? ¡Perdón! No sé si sabes que el indio Vegetta es hermano de tu papá. El indio Vegetta, su sueño siempre había sido ser el ayudante del sheriff, porque Rusito es su papá. ¿Y quién es el ayudante del sheriff? Un tal Tanizen. Vaquero. ¡Es verdad! Le han roto el corazón. Le han roto el corazón a Vegetta. ¿Vegetta es mi tío? Vegetta 7 es tu tío. ¿Pero sabes una cosa que te tengo que decir yo a ti? Tanizen también es mi tío. ¿Tanizen también es tu tío? Tanizen también es mi tío. Son hermanos. A tu papá, Laxus, cada día la vaquera bala perdida le rompe el corazón y tú lo sabes. Sí, siempre le rompe el corazón, bala perdida no le gusta a mi papá. Una vaquera le hace daño a tu papá. A tu tía Estafanía hay dos vaqueros, uno Tanizen y otro un tal Silver, que la acosan y la persiguen constantemente. Y a tu tío, Ken Flo, cada día le dejan en ridículo los vaqueros. No puedo creerlo. Y aparte de todo eso, fíjate que los bandoleros que hay por estas tierras usan ropa y armas de vaqueros. Todo lo malo que está pasando es por culpa de los vaqueros. Y vamos a tener que ir a la guerra y exterminarlos a todos. Ey, pero ¿por qué, por qué, por qué? Pero Laxus sabes perfectamente que quería tener un poblado de paz, acabo de postularme para presidente. No sé, niño Poleia, por eso quería hablar contigo. Tengo para ti una oferta. Ay, mucho racismo. Y yo te voy a decir, si quieres y te parece bien, me puedo presentar como otro candidato yo pidiendo la guerra y tú la paz. Y que sea el pueblo indio votándote a ti o a mí el que decida que quiere. Si yo salgo elegido, serás el ministro de la caca y serás el único que podrá tener el negocio de la caca en todo el poblado indio. Tengo que pensármelo, Lesoshi. Es algo muy fuerte. Siempre quise demostrarle a mi padre. Yo no me voy a presentar si tú no me das tu permiso. Todavía no sabemos quién va a ser el presidente y yo digo que deberías aún así postularte porque creo que tú también puedes mal. Pero yo no me quiero postular si a ti no te parece bien. Entiendo lo que quieres hacer y yo estoy por la labor de incluso de si todo esto es verdad, ir a la guerra si hace falta. Pero primero estaría bien saber quién va a ser el jefe de la tribu. A lo mejor la gente te prefiere a ti. Solo quiero que antes de entrar en guerra, tener una pequeña reunión con su jefe de su aldea. Yo solo veo la paz de una forma posible. Es unir a los dos pueblos por sangre. Que tu papá se case con bala perdida. ¿Sabes? Me parece una súper buena idea. Si salgo yo, yo te nombro a ti como segundo al mando y cuando no esté yo que te hagan caso a ti. Hay que ser paciente. Hay que hacerles ver que nosotros somos mucho más trascendentales. Entonces estás diciendo, Polilla, que primero nos pega a nosotros para después darle a nosotros. Mira, Alemao. ¿Te ha dolido eso? ¿Me estás sacando? Sí, me ha dolido. Pero en el corazón. ¿Y esto? ¿Te ha dolido? No te veo llorar. Me ha dolió un poco. ¡Venga, llora! ¡Pero no me pegas más! ¡Llora, venga, llora! ¡Se lo dirá tu papá! Vale, entonces no estás capacitado para la guerra, Alemao. Tú te piensas que por tres puñetazos que te haya metido un niño vas a poder ir a la guerra frente a 300 vaqueros que tienen armas y no solo te van a pegar, te van a meter cositas para el culito. Como a tu padre le rompen el corazón. Se quieren aprovechar de tu tía. Sí, todo eso me lo estoy guardando en un libro de bitácora que se llama mi propio cerebro. Hablaré con Willy e intentaré entenderlo por medio de gestos. Quiero que sienta todo mi apoyo. A mí me gustaría, por ejemplo, antes, yo qué sé, hablar, hacer una reunión aquí en el mercado. El jefe de los indios y el jefe de los vaqueros. Yo creo que, aunque incluso salga Alex Osi, deberían hacerla. Yo soy más partidario de que no haya reunión y directamente que haya sangre. Yo no os voy a mentir. Claro. Bueno, yo no tengo nada que decir, pequeño. Si tú te lo tomas bien y aceptas a Alex Osi como digno oponente, yo apoyo todo lo que... Completamente. Y tú y yo tenemos que hablar porque has hecho algo que no me ha gustado y ha faltado a tu palabra. Y te he dicho lo de la palabra de una persona... ¡Pero a mí me ha dicho Andojeo que te ibas a poner contento con eso! Un vaquero tenía que ser. ¿Te das cuenta? Un vaquero te he intentado poner en contacto. Pues tú eres mi padre. Sí. Ahora, escúchame. Voy a ir donde con Mal-Qaeda solo entran unas cosas y hablaremos sobre esto. ¿Para quién trabaja? ¿Quién es su jefe? ¿Cuál es su misión? ¿No tenéis un jefe? Somos libres como el viento. Como Pocahontas. Es poco creíble. Es poco creíble. ¿Qué es lo que queréis conseguir? Acaban de reconocer que se apoyan a las ovejas. ¡Ah! Eso es lo que ocurre. ¿Cuál es tu plan? Pronto lo sabrán. ¿Y nosotros somos los malos? Podrán venir los que quieran. Se acabarán como tú, muertos. Mire, puede haber una posibilidad para que te vayas con mitad de cuerpo. Pero me tienes que decir dónde está su maldita base. ¡Ey! Yo quiero proponer algo. ¡Ey! Nos están atacando, nos están atacando. ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Se escapa, se escapa! ¡No, no, no! ¡Se escapa! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Sandra! ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Saben? Tengo una carta que encontré en el trastero. ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Es de mi madre! ¿Cómo que es tu madre? Mira, mira, mira. A ver. Pero devuélvemela, ¿eh? Se la tengo que enseñar a mi padre. ¡No! ¡Sí! Pero, pero, pero es imposible ni una polilla. Mi madre sigue viva. ¿Será entonces qué? Serían de sus pertenencias. ¿Tu madre y yo aquí en algún momento? Y le gustaba la caca, como a mí. ¿Puedes decirle a mi padre que venga para enseñarle la carta? A lo mejor él sabe su letra y esas cosas. Sí. Vale, a ver. ¿Dónde está tu padre? Por ahí. A saber qué está haciendo. ¡Prepárate! Porque voy a meterle el turbo, ¿eh? ¡Vale! ¡Me encanta el turbo! Está con el enemigo, niño polilla. ¿Cómo procedemos? ¿Nos infiltramos? Infiltración. 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 Ven, está por aquí. ¿Por qué está ahí? ¿Qué hace ahí? No lo sé. Arriba. ¿Arriba dónde? Está en la muralla. ¡Le veo! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! Algo está tramando, niño polilla. ¿Qué hace aquí? ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Por qué corre? ¡Se ha ido! ¡Sandro! ¡Tenemos que seguirle! ¡Tenemos que seguirle! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Me disparan, Sandro! ¡Me disparan! ¡Ah! ¡Me disparan! ¡Corre! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Cortando el puente! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Para! ¡Ha desaparecido! ¡Estás seguro! ¡Estaba entrando por aquí! ¡Segundísimo! ¡No! ¡Yo estaba de espalda! He visto a mi padre o a alguien que tenía la misma ropa que mi padre en la alea de los vaqueros. Es posible que alguien se esté haciendo pasar por mi padre. ¡Huele raro! ¿Dónde? ¿Dónde está mi padre? Si no, ese tío no era mi padre, ¿dónde está mi padre? ¡Vamos a ver! Ken, cuando tú fuiste, ¿qué estaba haciendo mi padre? ¿O qué estaba haciendo ese hombre? ¡Ahí está! ¡Mi padre! ¡Papá! ¡Ey! ¿Qué pasa? Peque, dímelo. ¿Tú has estado en el campamento de los vaqueros? Sí, muchas veces. ¿Por qué? ¡No! ¡Digo ahora! ¡Hace poco! Hace poco es relativo. En la mañana sí que fui allí, pero... ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, eras tú entonces el que estaba corriendo disparándonos. ¿No eras tú? No, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué me parecía? Mi padre nunca me pegaría tiros. No, y además voy el lobo. No voy corriendo como el lobo. Pues hay un hombre que se está haciendo pasar por ti. Creo que es tu archi enemigo. ¿Cómo? ¿Cómo que se está haciendo pasar por mí? Sí, hay alguien con tu misma ropa que seguramente ha ido a casa de... 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 de la chica que te gusta, de bala perdida, y está haciendo cosas malas para que ella nunca se enamore de ti. Sandro, ¿es eso cierto, Sandro? Laxos, a ver, vi en mi rastreador que tengo aquí, el de siempre, y me indicaba que tú estabas en el pueblo vaquero. Eh... ¿ahora mismo dices? ¿ahora? Sí, Laxos, ahora mismo, y... y cuando fuimos vimos a alguien, eras tú. No, pero si yo estaba aquí en el casino. Eso es verdad. Estaba aquí, yo lo vi. ¿Cómo voy a estar en el pueblo vaquero? Estamos locos. Cuando tú fuiste allí, ¿con quién estaba ese señor? ¿Estaba con mala perdida? No sé, había alguien, pero no sé quién era, no puedo... no puedo recordarlo. Es posible que alguien se esté haciendo pasar por ti, papá. Es posible que sea un bandido. Pero... ¿Pero para qué se harían pasar por mí? ¿Por qué? No lo sé, papá. ¿O será que tiene algo que ver con lo que tienes, que encontraste hoy? Ay, Dios mío. Es verdad, papá. ¿Qué nota? Mira lo que he encontrado. Es una carta de mi madre. Estaba en el trastero que compré. Si alguien encuentra esta nota, dígale a mi hijo Gabriel que lo amo y que lo estoy buscando lo extraño demasiado. Atentamente, la madre. Deválemela. Papá. Tenemos que encontrar a mi madre. No, yo no quiero. Yo no quiero. Y si no es tu madre... ¡Tú no quieres porque te gustaba la perdida! Y si es una persona que no conozco y resulta que tú no eres... que... que tú no... que tú no eres mi hijo. Por eso vamos a comprobar la verdad. ¡Sandro me va a ayudar! Y Stephanie también. Sí. Y Ken. Ahí vale. Y yo también. Ahora hablamos nosotros. ¿Estás seguro? Puede ser duro para los dos esto, eh. Yo estoy seguro de que yo soy tu hijo. ¡Solo hay que mirarnos! No. Puede que yo actúe como tu padre, pero... Si resulta que la persona que te está buscando yo no la conozco, pues... Bueno, ¿sabes una cosa? Nia me ha dicho que tú eres un mujeriego. Entonces tú estás con muchas mujeres. Entonces es muy probable que no la conozcas. No, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Hombre, Diego es este vato. Eso es mentira. Yo no soy mujeriego. Yo soy una persona de un gran corazón. ¿Por qué dice a todo el mundo que eres muy mujeriego? Yo también quiero ser mujeriego, papá. Un montón de mamis, un montón de mujeres. Yo también quiero. ¿Quieres ser un patrón? Quiero ser un patrón mujeriego. Escúchame. Esto es lo que tenemos que hablar. Yo no soy mujeriego. Sandro, ayúdalo a buscar a su madre, Sandro. Ayúdalo a buscar a su madre. Yo lo haré, pero ¿por dónde empezar? Ve esa herrería. Vale, quitame esa herrería. En cada maldito sitio de este mercado y de todo este planeta he estado con una chica. ¿Ves? Es un mujeriego. En el casino y en la tienda de compra, repetí con la misma. ¿Ves? No soy mujeriego. ¿Qué pasa? No, tú eres un fuckboy. Te ha oído, te ha oído a la perdida. Re... 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 Repetí el peor timing de mi puta vida. ¿Esperaste ahí? No. Vale, eso sí que es mala suerte, hay que admitirlo. Se le refiere. Pállate la verga, Lexus. Jajaja. Vale, entonces ¿qué hago con la nota de mi madre? Le tiraba la taza y me digo... Hay otro niño, quiero jugar con él. Sí, la letra es muy bonita. No, no, ven pequeño, ven. Eh, eh, ahí lo entro. Hola. No, niño. Hola. Tengo una pelota. Lexus, chúpame la verga. Eh, niño, no le digas eso a mi padre. ¡El lápiz pito de mi padre no es para todo el mundo! ¿Dónde está? ¡Ey, niño, muy chula! ¿Una sudasta? Espera, espera. No salgas Tafani, espera. Hola. Ven, ven, papi. Ven, te tengo una sorpresita. Ven, niña. Mejoras que te di coca, ven. ¡Bien! Te tengo una sorpresita, ven. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡Woooh! 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 Bueno, supongamos que hay una bañera aquí. ¡Vamos, tía! ¡Bravo! ¿Quién quiere su nombre? ¿Quién quiere su nombre? ¿Quién quiere su nombre? Yo lo pago. Yo, yo, otra vez, yo. Vale. Ya saben la dinámica. Por si se me cae una moneda, ¿ok? Quiero... ¡Ay, no! Me puedes pagar el nombre. En cualquier parte. Sí. Y por diez, tu nombre aquí en el mural. Yo quiero que me pongas caca. ¿Caca? Vale, vale, vale. ¿Cuánto para que caes al niño? ¿Cuánto para que caes al niño? Eh... Un glory, un glory. Yo quiero caca. ¡Bien! ¡Woooh! ¡Turbo! ¡Woooh! ¡Turbo! ¡Turbo! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Qué difícil vida! ¡Woooh! 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 ¡Hija! ¡Todo mío! ¡Todo mío! ¡Todo mío! ¡No te he visto nada! ¡A bailar! ¡Baila! 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 ¡Increíble! ¡Bravo! El niño paga. ¿Qué? Vale, niño paga. No, yo no pago. Mi mamá. La cuenta es mi mamá. ¿Papá? ¿Papá? ¿Dónde estás? Me quiero poner en pedo. ¿Dónde está? No. Cerveza. Cerveza para ese hombre. Cerveza para ese hombre. Tranquilo, gorda. No, está re en pedo. Sandra no se puede ni mover. No, no, niño. No, no, niño. ¡Cierre la puerta! Niño, niño, niño. ¡Yo también quiero entrar! ¡Yo también quiero entrar! ¡No puedo entrar! Escúchame. En mi mano izquierda tomé tu retrato. Y en la otra mano una copa de vidrio. ¿Qué le pasa a mi madre? Laxus. Está un poco triste. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado, papá? Laxus, vengo a decirte un mensaje. Va a doler. Demasiado tarde para pedirle otro de sus besos. Para decirle que no la fallaste, que perdiste. Es demasiado tarde. Lo siento, Laxus. ¡Bravo! ¡Qué bonita canción! ¡Bravo! ¡Qué lindo canta, señora! ¡Pero me acabe! ¡Sí que lo deja! ¡Quiero una cerveza, por favor! ¡Toma una moneda, señorita! ¡Edo de Agüedas! ¡Qué tremenda voz! ¡Gracias, gracias, teco, teco, teco! ¡Papá, papá! ¡Levántate! ¡Levántate de ahí! ¡Cántale la dequédate! ¡Cántale la dequédate! ¡Cántale la dequédate! Papá, lo que ha dicho es que ya no voy a tener una mamá. No, pequeño. Me han roto. Niño, ¿querés tomar un poco de agua, niño? ¡Sí, por favor! ¡Guar la cervecita! ¡Dios! No, no, es jugo eso. ¡También le hago cerveza, le defiendo algo! ¡Ue-e! ¡Ue-e! ¡Yo también! ¡Uy! ¡Uy! ¡Solración cantante como el padre, eh! ¡Dale, dale! Me gusta beber cerveza y tomar cocaína a escondida, mi padre, que no se entere, mi padre, que no se entere de que estoy borracho. Por favor, papá, no me pierdes otra vez, papá, dame de esa droga, me la da sabor, me la da al doje, me la da trevor. ¿Qué le dices? 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 Te sorprenderás cuando escuche la voz de Sánchez, tiene un video en mi pichita, cargando, su voz es increíble. Hay una caca, una caca, corre. No, le gusta la caca. Niño Polilla, escúchame una cosa, para mí es un kick. Porque vengo de ti, que es tu honor. Madre mía, ¿qué voy a hacer? Si mi mamá no está aquí, mira que lo intenta mi padre, pero él no puede conseguirme otra mamá. Pero lo intenta y lo seguirá intentando, porque a mí me quiere hacer feliz. Con la perdida, no puede ser mi mamá, pero no pasa nada, pero él ya sí pasa. ¡Vamos! ¡Guau, guau, guau, guau. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi padre? Pues creo que se ha caído al agua ¡Papá! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, para! ¡Papá, para! ¡No! No lo sé Está perdida ¡Papá, para perdida! ¡Para perdida! ¡Para perdida! ¡Sólo tú puedes salvarle! ¡Sólo tú puedes salvarle! ¡Otra vez! ¡Pero otra vez! ¡Sálvale! ¡Se ha colado como un desierto! ¡Ay, mírale, mírale, por favor! Venga, es por salvar una vida Tú puedes ¡Papá! ¡Papá! Ha sonado beso con asco, también te digo ¡Papá! 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 ¡No, con asco, no! ¡Papá! ¡Papá, ¿estás bien? ¡Papá, papá! ¡No puede ser! Uf, creo que ya no tiene el poder Atui, ¿eh? ¿Por qué no pruebas tú que eres su hijo? Vale ¡Claro! De la misma sangre Verás tú como no funcione ¡Cuidado, eh! ¡Qué drama! ¡A ver, está lloviendo esto, niño! ¡Casi hecho! No sé si llovía o su saliva, ¿eh? ¡Papá, espera! Como para que nadie más dure de su paternidad, ¿eh? ¡Papá! Es que va a seguir volando ¡Papá! ¿Está? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Lo has salvado! ¡Ken! ¡Sí! ¿Dónde puedo comprar, eh... Para salvar las... Para gastar los hexágonos? ¡Papá, no me voy a pasar a dar estas cosas! Perdón, perdón, pequeño Perdón, es que estaba borracho Y me... Sí, sí, sí Y me dijeron que me tirara en el río Y casi me ahogo ¡No! ¿Quién te lo ha dicho? ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a morder! No, yo te dije que me tiraron los piececillos Que te iba a refrescar Y tú te lanzaste al río ¡Pero estaba borracho! ¡Lo hay mal interpretado! Pero yo... Pero los piececillos Pero creo que... Creo que fue... No fue Aldo Aldo, mi mejor amigo El que me ofrecía cocaína Siempre me estás diciendo Que ya no es buen amigo ¿Cómo? No lo es Ella me dio un consejo Simplemente para que yo bebiera agua Y me sintiera mejor No fueron sin... Claro, yo era para que se refrescara Para que se le pasara antes Así que Aldo La persona que me dijo Que me iba a pasarlo todo loco Todo bien Todo crazy Y siempre me ofrecía paquetes de cocaína Me estás diciendo que... Es tu amigo Aprovechó donde yo estaba Bebido Dolido Porque alguien me había partido Corazón ¿El qué? Y... Intentó... Lo vieron todos, ¿verdad que sí? Es que no te puedes fiar de nadie, la verdad La próxima vez que se me acerque ese Aldo Le voy a decir Que no puedo jugar con él Además ahora tienes poderes Es verdad Ah bueno, lo que tienes son unos pulmones muy grandes Hombre, claro, mira Mira, mira, mira Mira, reciben todos ahí en la espalda Para, para Que al final sale volando Como cojas mucho aire, ¿eh? Te siento Se ha levantado ¿Y un tornado? Oye Cochila, ven ¿Por qué tienes una lupa en la mano, señorita? Vale, voy un momento Aldo Mi papá me ha dicho que no puedo jugar contigo Precioso Pero que no se dejo Precioso Mira Dice que Que te conseguí Que guay ¿Y esto para qué es? Lo sé Descúbrelo con los dinos Viva la amistad A ver No sé, chicos No, no, no No, no Ya se lo va a pasar ¡Hala, qué guay! Sin vergüenza ¿Pero por qué? ¿Quién ha sido? Polilla Polilla Polilla, te voy a meter un escopetazo Quítale Las redes Las de los lobos A nuestros dinos Ven Vale, 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 vale No me voy a decir No me voy a decir Me da mucho miedo Me lo ha dado Aldo Geo Me ha dicho que podía jugar con él ¿What? ¿Cómo? Ahora te digo una cosa Ven, ven, ven Niño ¿Cuándo nos vayamos? Sacas otra vez la roja Y pásatelo bien Vale, gracias No, todavía no, todavía no Pero bueno No, no, todavía no No empieces No empieces No, no, no Niño, es verdad que tienes una foto ¿Eh? Es verdad que tienes foto No, que suena A esta Y a esta No, no, yo no tengo nada de eso Que no, que no, que no El otro Había otro chico, sí Disculpe Un besito Este niño es muy bien Bueno, se porta muy bien Gracias Aldo, Aldo no te mentiría Aldo no te va a mentir Por tu culpa Aldo, Aldo Para, papá De pegar a mis amigos Te devuelvo los juguetes Que me has dejado Ya me he aburrido Ah, son los que encontraste Y me querías dar Ah, mira Ahí están tus juguetes ¿Ves? Yo no los traía Gracias por dejarme jugar Con tus juguetes ¿Por qué no se lo diste al niño? No, yo no se los di ¿De quién te lo dio, pequeño? Aldo ¿Y qué te he dicho del Aldo ese? Ya, pero yo le he dicho Que no, que no Pero que no he estado jugando con él Él solo me ha dejado sus juguetes Es mala influencia para ti Aléjate de ese chaval Joder, pero me da cosas que me gustan Adiós, niño mochila Escucha, no, no Adiós, niño mochila Y la verga Tú no le estás hablando más al chaval O te voy a meter un tiro en la cabeza Siempre que te veas La próxima vez que tú Que tú le des a mi pequeño Al chaval este Al niño Una sola cosa Una valla Aunque sea Te parto tu madre ¿Me entiendo o no? Ok, ok Ok, ¿qué eres? Bueno, me voy yo a casa también Suficiente Eh, niño polilla Te tengo que decir algo Vale, me presento Soy fan de la productora Y te he escuchado cantar en el casino No, en el bar Y me parece que tiene mucho potencial Va, sí, gracias ¿Mi contacto? Claro, puedes apuntar Y... Tengo unas grandes ideas Por ejemplo El musical del niño polilla ¿Te gustaría? Hola, me encantaría Lo presentaríamos por todos los pueblos de Arcadía Hola Con una comisión jugosa hablamos ¿Voy a ser famoso? Sí Hola Solo tienes que cantar la historia de tu vida Y lo venderemos como el mejor show del universo ¡Qué bien! Quiero hacerlo Tienes mi contacto, ¿ok? Ya sabes dónde conectarme Yo no sé Pero a cambio quiero mucha caca ¿Caca? ¿No quieres glory coins? Eh... No Quiero caca Tienes mucha caca y muchas hamburguesas de caca Fantástico Los glory coins te los puedes quedar tú Un adelanto es lo que puedes tener ¡Wow! ¿La puedo comermela? ¿Puedo comermela? ¿Puedo comermela? ¿Puedo comermela? ¿Sí? ¡Cuidado! ¡Cualquier cosa estoy en el mercado! ¡Adiós! ¡Guay! ¡Me guarda tu tarjeta! ¡Niño polilla! ¡Está tu padre aquí! ¡Está tu papá! ¡Ven! ¿Dónde estás, hijo? ¡Aquí estoy! ¿Dónde? ¡Eres tú, mi papá! ¡Eres tú! ¡Eres tú, mi papá! ¡Basta, Mati! ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta a mí, mijo! ¿Qué pasó? ¡Basta, Mati! ¡Deja de seguirme! ¡No! ¡Tú no eres mi papá! ¡Mi papá es Maxus! ¡Me está trabando, Matis! ¡Basta, Matis! ¡Basta, Matis! ¡Mírate! ¡Estamos igualitos tú y yo! ¿Cómo que no? ¡Basta, basta, basta! ¡La verdad es que nos parezcan más un poco! ¡Basta, coño, por favor! ¡Cuántos años tienes! ¡Me parezcan muy mayor! ¡No me dejas salir! ¡Tengo 35 años, mijo! ¡Ayúdame, quién, por favor! ¡Pues tiene sentido, pero... ¡Pero mi papá no eres tú! ¡Mi papá es Maxus! ¡Él me cuida y me quiere! ¡Tú no me cuidas ni me quieres! ¡Eso sí, tiene razón! ¡Es más padre! ¡Se la meto, eh! ¡Ahí va! ¡Vale! ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¡Ahí! ¡Vale! ¡Ahí! ¡¿Cómo te llamas?! ¡Ahí! 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 ¡A ver mi árbol genialojólico! ¿Qué? ¿El árbol qué? ¡Peleanojólico! 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 ¡Ahí que dale tu sangre y un día nos vamos a ver todos a ver quién es mi papá de verdad! ¡Ok, mi niño polilla! Pues quería hacerlo correcto, pero yo vi que quieres mucho a Larsus, entonces... ¡No voy a pelear eso! ¡Pero mi cuidey me quiere! ¡Pero si tú eres mi papá, yo lo quiero saber! ¡Ah, ok! ¡Claro, señor Sandro! ¿Me saca la malilla o qué? ¡La leche! No, no, sangre, no, leche no, por el sangre ¡Uy, qué pasó! ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Un atentado! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, mi hijo! ¡Ah! 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 ¡Se llevan el niño! ¡Se llevan el niño! ¡Ah! ¡Ah! ¡No corran, mijo! ¡No corran! ¡Ah! ¡Papá, se haganme la flecha de la cabeza! Se pasaron, se pasaron esos niños. ¿Estás bien, niño? No, yo solo tiré la bomba de humo. Tengo otra, güey. Pero yo fui el único que hice la bomba de humo. Pero doctora, fotógrafa, pistola. ¿Señora? ¿Se quedó dormida? ¡Sí! Mira, tengo otro mundo que ves aquí. ¿Ves esta mesa? Hola. ¿Qué pasa, niño? ¿Qué bellas? Y el agua. Esta cosa está de enfrente. ¿Él es tu novio? Papá, hay un hombre que también dice que es mi padre. Se llama Tumtum. Pero yo no me lo creo. Yo le he dicho, no me cuidas, no me quieres. ¡Tú eres mi padre! Me comporto como tal, pero no lo soy. Tú. 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 Tú, chingadera. Tú, chingadera. Tú, de chingaderas. Eres mi padre. ¿Y el señor ese que se parece a ti qué? Pues la gente se puede parecer. El sí mismo puede ser mi primo, mi tío abuelo, mi yo qué sé. Ya, pero justamente yo tengo que ser tu padre, ¿no? El que menos. ¿Vector? ¿Me quieres decir que...? Es esclavado a ti. No quieres decir... ¿Vector? ¿Qué quieres deshacer de mí? Deja el drama, deja el drama, deja el drama. No, vale, vale. No pasa nada. Está igual. Tengo que trabajar. Párate ahí, párate ahí. Párate ahí. Párate ahí, pequeño. Párate ahí, me estás arrastrando. Me estás haciendo... Me está doliénd... Pequeño, pequeño, para un momento, pequeño. Para un momento, para un momento. Para un momento. Taxus. Cagaste, ¿eh? Escúchame. Yo nada más te digo. Yo nada más te digo. Y yo siempre me voy a contar como si fuera tu padre. O como si lo... No tengo ningún perro. Está igual. Si no acepta o no, pequeño. En la DNA dice que no. Oye, es que no me voy a contar como si fuera tu madre. ¡No, mi amor! 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 Yo seguiré siendo la misma persona. Tú eres mi padre o si puedes librarte por fin de mí. ¿Qué te vale más? Que vaya diciendo por ahí que soy tu padre como el pendejo ese o que te lo demuestre. ¿Qué razón? Yo solo quiero tener un padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!